¿Qué tal amigos de Cristianos al Día? Cuando Hilson extendió su movimiento en Estados Unidos, la organización sabía que necesitaba un pastor principal que pudiera conectar con muchos jóvenes de esta generación que buscan una espiritualidad no tan convencional. Hilson puso como pastor principal a Carl Lenz, un joven carismático que precisamente no tenía la imagen tradicional asociada a la mayoría de pastores evangélicos. Era un pastor muy enfocado en lucir a la moda. Con frecuencia se le veía vistiendo de forma deportiva, en ocasiones hasta con poca ropa y exhibiendo sus tatuajes. Además, también visitaba lugares donde tomaba alcohol. Su apariencia y estilo de vida comenzaron a captar la atención de jóvenes que estaban buscando congregarse en una iglesia con un pastor moderno. Así que rápidamente Carl Lenz se convirtió en uno de los pastores más seguidos en Estados Unidos. El movimiento Hilson comenzó a crecer rápidamente en ese país. Hilson comenzó a abrir otras iglesias y Lenz se convirtió prácticamente en la imagen de Hilson en Estados Unidos. Las reuniones de adoración en Hilson, New York City tenían una atmósfera diseñada para atraer a los jóvenes, buena música moderna, una producción de luces y finalmente la predicación de Carl Lenz que subía al auditorio con estilo de rockero y con mensajes de superación personal que hacía sentir a muchos motivados. Desde luego, todo esto hacía sentir bien a muchos asistentes, así que la fama de Carl Lenz como pastor fue creciendo tanto que de momento su iglesia comenzó a ser visitada por muchos famosos. Incluso se le llegó a conocer como el pastor de Justin Bieber. Al parecer, Carl Lenz parecía ser el pastor perfecto que muchos jóvenes estaban buscando para no sentir la iglesia aburrida. Pero, tristemente, Carl Lenz se convirtió en uno de los peores líderes que ha pasado por la iglesia de Hilson. Si bien era un pastor moderno y que atraía a muchos jóvenes a la iglesia de Hilson en Estados Unidos, le faltaba lo más importante, un carácter y estilo de vida más como Cristo y ser menos estrella de rock. Carl Lenz terminó siendo despedido de Hilson debido a varios escándalos sexuales que tuvo. Además, varios miembros de Hilson reportaron que sufrieron maltratos y la misma iglesia Hilson admitió que había otras serias denuncias en su contra. Pero lo sucedido con Carl Lenz también fue un reflejo de cómo estaba el liderazgo de Hilson a nivel global. Hace poco, esta organización ha vivido su peor crisis de liderazgo, donde han tenido que despedir a otros pastores por más escándalos y uso indebido del dinero para darse buena vida. La crisis ha sido tan fuerte en el liderazgo que el propio pastor principal tuvo que renunciar hace poco debido a varios escándalos. La organización Hilson nos enseña que lo importante en los líderes de las iglesias no es qué tan motivadores sean predicando o qué tan modernos puedan parecer para atraer a las personas. Más que todo, la Biblia tiene requisitos claros para el llamado pastoral. Desde el punto de vista de la Biblia, Carl Lenz no era un verdadero pastor.